Con su permiso, compañero diputado Guillén, José Luis Guillén, integrantes de la comisión, compañero ingeniero William Sausset Conrado Alarcón, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, y a su equipo también, bienvenidos. Compañeras diputadas, Aurora y Cristina, diputado Pedro Enrique, Julio Montenegro, Roberto Herales, Linda Zaraí, estaba por aquí Iris, querida Iris, compañera Chelesque de Ariño. Bueno, la verdad es que yo sí creo que estas comparecencias, como lo dice William Sausset Conrado, ¿Conrado es apellido o nombre? Es apellido, ¿verdad? Ok. Sí sirve como para poder mejorar la presentación de las comparecencias, para que no sean tan acartonadas y nada más se vean los diputados como un poder ahí que tiene que escuchar lo que dicen los secretarios, los titulares. Esto, querido compañero Conrado, es una ampliación de la glosa, la que nos presentó usted, ¿verdad? Sí, es una ampliación de la glosa, que no viene en la glosa que nos dieron. Dije yo, qué bueno que vi la película Lucy, ¿no? El ser humano utiliza el 10% de su cerebro y ella, a través de un procedimiento poco usual, desató su capacidad cerebral al 100%. Este, yo, haciendo una revisión, porque lo que nos dio ahorita en el QR es esto, es esto. Lo más de imprimir y le di una leída así como muy rápida. Y lo que yo descubro, a bote pronto, abuelo de pájaro, es que en gran medida el informe que se da es fundamentalmente dinero federal que se otorga al gobierno del Estado a través de diversos programas, incluyendo el propio FAFEF, el FICE y demás. En razón de eso, yo, por ejemplo, estaba viendo la obra de implementación de ciclovía en la colonia Donceles de Cancún, que es dinero federal y que se informa como si fuera dinero estatal, y que son tres mil quinientos setenta y nueve millones doscientos noventa y nueve mil punto cuarenta y siete pesos. Y así por lo regular. Sinceramente, yo le tomo la palabra de lo que está diciendo aquí, de que los diputados debemos también, no solamente, dedicarnos al tema de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, elaborar iniciativas de leyes de todo tipo a nivel estatal. Y eso, eso es importante. Además, debemos auditar los dineros que autorizamos, el seguimiento. Por lo que yo creo que lo correcto sería que somos veinticinco diputados, son veinticinco comisiones, hay veinticinco presidentes de veinticinco comisiones, cada comisión con cinco diputados. Lo pertinente sería que, por ejemplo, si se va a elaborar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de este año, que aprobamos a más tardar, el quince de diciembre, pues que los titulares se sienten con las comisiones respectivas para hacer un balance, un análisis, un diagnóstico, pronóstico y una propuesta conjunta. Y que no vengan a votar pronto a decirnos, necesitamos tanto, sin que los presidentes de las comisiones y los integrantes de las comisiones no hayamos participado en la elaboración de este presupuesto. A eso yo le llamo presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque además de la propuesta que hagan los titulares de las dependencias correspondientes, participa el Poder Legislativo. ¿Por qué debe participar el Poder Legislativo? Porque nosotros somos electos en los distritos y tenemos el contacto con la gente. Conocemos el diagnóstico de la gente de las insuficiencias, deficiencias, errores o desviaciones que se dan sobre el presupuesto público. Y yo creo que nosotros sí pudiéramos ser más objetivos. Yo no tengo la menor duda que también los funcionarios públicos hacen su recorrido, platican, conversan con las distintas instancias de representación comunitaria, desde el cuarto nivel de gobierno, que es la comunidad, hasta la representación municipal, la representación estatal y la propia representación estatal, que yo ubico cuatro niveles de gobierno, que generalmente el cuarto nivel no es tomado en cuenta, van y le imponen cosas, ¿no? La gente necesita algo y le imponen un domo por decir algo, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que debiéramos ser sensibles a la propuesta del compañero de que aún cuando nos queda un año, pues sí debiéramos de auditar todo lo que consideremos que no es, que no se ve, como dice la compañera Linda, ¿no? Tal vez a algunos funcionarios públicos, inclusive a algunos diputados, no les parezca el que nosotros digamos esto. Bueno, pero yo entiendo que cada quien debe asumir su propia responsabilidad de acuerdo al mandato popular que se nos da. Entonces yo voy a hacerte algunas preguntas, incluyendo una cartera de proyectos del 2022 que contiene el QR que nos hiciste llegar. ¿Esto qué implica? Porque es parte ya de lo que se va a proponer como Secretaría del presupuesto que se está solicitando para el 2022 o qué es, no, o sea, sí, sí sería bueno que nos explicara. Por lo demás, yo pregunto, ¿cuántas obras se realizaron a través del Programa Estatal de Inversión Pública? P.I. dentro del ejercicio 2019, porque en gran parte el informe que nos dan es de los cinco años, es la verdad, y nosotros lo que nos interesa, sí son los cinco años, pero fundamentalmente es el 2021, ¿no? y el 2020, 2020. Dice, favor de remitir la relación de las obras realizadas, la ubicación por localidad, como lo plantea la compañera Linda, como lo plantea el compañero Herales, o municipio, por favor. En caso de no haberse realizado alguna de las obras programadas, favor de informar a dónde se redireccionó el recurso asignado o autorizado para la obra pública correspondiente al capítulo 6.000. Asimismo, favor de especificar la relación y número de obras realizadas con el presupuesto asignado al Programa Estatal de Inversión Pública, el P.I., de los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Todo lo anterior, sin considerar el presupuesto de los fondos, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, F.A.F.E.F., Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades, F.I.C.E., Fideicomiso Fondo Metropolitano, los cuales ya se han informado aquí, cuántas obras se realizaron por adjudicación directa. Se realizaron estudios de preinversión, cuántos, de acuerdo con el calendario de ejecución de obras. Se cuenta con el recurso necesario para la conclusión de las obras que se tienen proyectadas. Se terminarán de acuerdo con lo programado. Esta es mi primera intervención y por su amable atención, querido compañero secretario. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. Interesante, de verdad. Dije que agradecía mucho su presencia. Sabía que nos iba a poner a trabajar más. Mire, diputado, la información que usted me está pidiendo está en el documento. Es cuestión nada más de sentarnos. El año pasado usted tuvo a bien solicitarme una información adicional y con todo gusto lo hicimos, se la entregamos, no sé si recuerde, hasta que usted estuviera satisfecho con la respuesta. Adjudicaciones directas no existen porque la ley tiene montos para adjudicación directa, tiene montos para invitación, por lo menos a tres que le daban invitación restringida. Le voy a entregar, tal cual como usted hizo las preguntas, el documento, amén de que tenga usted este a la mano. La pregunta que sí no le voy a poder contestar. Estudio de preinversión, en los casos que nos pide la ley los hemos elaborado en la Secretaría. Los recursos para obras proyectadas precisamente fue lo que mencionaba hace rato, que estamos entregando un documento. Y hace rato también mencioné que si logramos hacer las obras por 500 millones de pesos, vamos a tener que incluir otras obras para que quede completo el proyecto de solicitudes de necesidades, porque necesidades hay hasta por 5 mil millones de pesos en el Estado. Tenemos una lista de obras que no se han hecho que podemos escogerlas. O sea, si quitamos 500 de esta lista, ponemos otra de 500, pero tampoco voy a hacer una lista de 3 mil millones. Cuando sé perfectamente que no se van a poder lograr, estamos tratando de hacer las más importantes, las que beneficien a mayor número de habitantes de estas comunidades y que además sirvan para actividades económicas. No solamente de que le sirvan a la gente para que vaya y venga, sino que también donde hay actividades económicas importantes que están tratando de salir, de sobrevivir y que lo único que piden es que les arreglemos un camino. Y eso es parte de las prioridades de la secretaria. Lo que yo no puedo entregarle, y se lo digo ahorita, déme una semana más, personalmente se lo vengo a entregar a su oficina, lo que me ha solicitado, es el programa estatal de inversión, porque yo no soy la entidad que distribuyo los recursos. Yo hago una lista de necesidades y se la pasamos a la subsecretaría de planeación. Ellos cuando nos entregan las oficiencias presupuestales, ellos ya asignan el fondo con la cual vamos a trabajar. Cada fondo tiene políticas diferentes y la misma secretaría tiene que observarlas. Sí le pido el favor de solicitárselo a la subsecretaría de planeación, porque yo no sé ellos de dónde me van a dar el dinero. A veces me lo dan de PEI, que es programa estatal de inversión, a veces me lo dan de FAFEF. Los únicos recursos que a veces vienen muy etiquetados, pero muy etiquetados, son los de seguridad pública, los del DIF y ahora los recursos que hemos estado ejerciendo del parque que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero con todo gusto, diputado, me va a servir también a mí de ejercicio de lo que usted me ha pedido, pero me va a dar más gusto sentarme con usted y entregárselo y platicarle a detalle todo esto. Me da una semana, por favor, y con todo gusto, porque sí nos puso a trabajar a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.